el novato MJ Meléndez hizo su debut con el equipo de los Reales de Kansas City el pasado 3 de mayo y está dejando buenas sensaciones en su primera pasantía por las grandes del debut de MJ Meléndez y de cómo le ha ido los Reales de Kansas City en las últimas fechas estaremos hablando en nuestro programa de hoy de Hablando de los Reales Reales de Kansas City Reales de Kansas City Hola, soy Carlos Parra Machado y esto es Hablando de los Royals el podcast en español de los Reales de Kansas tal como lo adelantamos en la introducción de este programa el novato MJ Meléndez pudo debutar en las grandes ligas el pasado 3 de mayo Meléndez del año pasado llegó a conectar 41 cuadrangulares y remolcar 103 carreras ganando el premio Joey Bowman al jugador de 10 menores por la mayor cantidad de golas cerca es uno de los novatos con mejor apreciación en la granja del equipo de Kansas City además para MLB Pipeline está ubicado en el segundo lugar entre los mejores prospectos de la organización solamente detrás de Bobby Witt a raíz de una lesión que sufrió Dan Gallagher que lo obligó a ser colocado en la lista y habilitado por 10 días MJ Meléndez fue subido a las grandes ligas para poder cumplir con su sueño de graduarse como Big League el debut de MJ Meléndez en la gran carpa fue el 3 de mayo cuando los reales de Kansas City recibían a los cardenales de San Luis en el caso en este año fue la altura del sexto inning en la parte baja cuando ante el lanzamiento del pitcher de los cardenales Dakota Hudson MJ Meléndez conectó un roletazo por el campo corto que se fue hasta el late consiguiendo de esta manera su primer imparable en la gran luego de ese juego en el cual pudo MJ Meléndez conseguir su primer hit como grande liga ha participado en 5 encuentros más para los reales de Kansas City ocupando bien sea la receptoría o como bateador designado en estos 6 encuentros en los que MJ Meléndez ha estado en el roster del equipo grande de los reales de Kansas City presenta un promedio de bateos de 313 derivado de conectar 5 indiscutibles en 16 turnos al bateo entre sus imparables se incluye un doblete ha podido remolcar una carrera en las 18 apariciones en las que el novato ha podido estar en la caja de bateos recibiendo también dos boletos y ponchándose en tres oportunidades su OBP es de 389 su SLU es de 375 y su OPS hasta el momento es de 764 ahora bien ¿quién es MJ Meléndez? lo primero que tenemos que hablar es sobre su nombre de donde provienen las siglas MJ MJ Meléndez se llama como su papá Merville y le colocan la J por Junior por ser el hijo de papá su segundo nombre empieza con la letra S pero él prefiere ser llamado por MJ que es la manera como ha sido identificado por lo menos durante toda su vida profesional MJ Meléndez fue seleccionado en la segunda ronda del draft de 2017 por parte de los reales de Kansas City Meléndez nació en Daytona Beach en Florida pero tiene raíces puertorriqueñas por ambas partes por su papá y por su mamá tanto su padre como su madre provienen de Puerto Rico su papá Merville Senior por cierto es coach de béisbol en la FIU la universidad en el estado de Florida y de ahí donde proviene entonces la afición que el Junior MJ Meléndez ha tenido por el deporte de las bolas en la ciudad si bien es verdad que MJ Meléndez se ha digamos sido desarrollado como Ketcher y esa es la posición que más ha jugado en su pasantía por las leyes menores también ha sido probado como bateador designado e inclusive como jardinero derecho para tratar de buscar alguna versatilidad que le permita permanecer en el roster de los reales y pueda estar en el aino del equipo al mismo tiempo que Salvador Pérez que como sabemos es el receptor titular de los reales de Kansas City y que todavía a la pena tiene 32 años pareciera que algunas temporadas más debería estar conservando la titularidad detrás del plato entonces si los reales de Kansas City quieren aspirar retener sobre todo el bate zurdo de MJ Meléndez hay que buscarle otras posiciones quien pudiera ser la inicial quien pudiera ser el Ray Finder o como bateador designado o hacer esa rotación cuando Salvador le toque estar jugando de bateador designado o en otra posición distinta de la receptoría que sea Andy Meléndez quien pueda ocupar esta posición por algunos juegos de la temporada en todo caso tendremos que ver si cuando regrese Cam Gallagher los reales de Kansas City mantendrán en la nómina a Andy Meléndez o si para que siga digamos profundizando su desarrollo de sus habilidades tanto la defensa como en la caja de bateo lo bajarán a la sucursal triple A de los reales de Kansas City ubicada en Omaha en todo caso lo que podemos apreciar en estos pocos partidos en los que Andy Meléndez ha estado en las grandes ligas es que tiene buen contacto es que le da bien a la bola tiene una buena presencia en la caja de bateo y batea para promedio al estar bateando en sus primeros turnos en las grandes ligas por un promedio superior a los 300 puntos da a entender que la disciplina en el plato y el oficio como bateador lo tiene presente el hijo de puertorriqueños Andy Meléndez ojalá que Andy Meléndez pueda quedarse o en todo caso si tiene que bajar por cuestiones digamos de estrategia o de desarrollo sea poco el tiempo que le queden las menores para regresar ya sin boleto de regreso a Omaha a ser un jugador fundamental para el equipo de los Reales de Kansas City de cara a esta y a las siguientes temporadas entonces ojo con ese nombre Andy Meléndez que pareciera que llegó para quedarse los Reales de Kansas City hace pocos días anunciaron quienes fueron designados como los jugadores del mes de abril tanto a nivel de ofensiva como de pitcher es decir el jugador del mes de abril y el pitcher del mes de abril estos reconocimientos fueron para Andrew Benintendi considerado el mejor jugador de los Reales del mes de abril y Brad Keller que fue seleccionado como el mejor pitcher del cuarto mes del año Andrew Benintendi tomó partido en 19 encuentros en el mes de abril en el cual tomó 67 turnos y conectando 25 indiscutibles para fijar un alto promedio de 373 entre sus imparables se cuentan un doblete un triple y un cuadrante remolcó 10 carreras y anotó en 6 oportunidades el OEP de Andrew Benintendi durante el mes de abril fue de 419 el slugging fue de 463 y su OPS de 882 por su parte Brad Keller que lo dijimos se llevó el reconocimiento como el pitcher del mes de abril de las Reales de Kansas City a pesar de que no ganó ningún juego en las cuatro aperturas que tuvo en el mes de abril su marca al término de este mes fue de 0 ganado y 2 perdidos pero tuvo una muy buena efectividad de 2.19 la cuarta mejor entre los pitchers de la Liga Americana en ese mes de abril en 24 innings y 2 tercios de actuación Brad Keller permitió 14 indiscutibles y 7 carreras 6 de ellas fueron limpias ponchó a 17 contrarios y solamente otorgó 5 boleros entonces de esta manera esta fue una descripción somera de lo que hicieron Andrew Benintendi y Brad Keller como para merecer el reconocimiento como para el mejor jugador y el mejor pitcher del mes de abril a los reales de Kansas City no le ha ido muy bien en la presente temporada y la crisis que tienen se ha ido profundizando en este mes de mayo es más en los últimos 10 encuentros el equipo de Kansas City solamente ha podido ganar dos veces teniendo en este momento que estoy haciendo el podcast de los reales de Kansas City a una racha de 3 derrotas consecutivas ante ese desempeño es obvio suponer que la posición en el estándard de los reales de Kansas City es bastante baja de hecho la marca de los reales de Kansas City lo coloca en el cuarto puesto de la división central de la liga americana los reales presentan una marca de 9 ganados y 18 perdidos para tener un promedio de victorias de 333 y se encuentran a 7 huevos y medio de la punta que detente en este momento los mellizos de Minnesota la más reciente victoria que han podido conseguir los reales de Kansas City fue en el primer juego de una doble tanda que tuvieron en Baltimore contra los Orioles en ese primer encuentro los reales se llevaron la victoria 6 carreras por 4 eso fue una victoria muy importante para la carrera como manager de el piloto de los reales Mike Martini puesto que significó su triunfo número 700 como manager en su trayectoria por las grandes liga recordemos que Mike Martini primero tuvo una experiencia como manager de los cardenales de San Luis donde ganó 591 encuentros y desde que está con regales de Kansas City ha ganado 109 desafíos lo que suma entonces 700 victorias en las grandes liga veamos que puede hacer Mike Martini para tratar de seguir acumulando truncos que lo lleven a ser uno de los manager activos con mayor cantidad de lauros en este momento los reales de Kansas City en la presente semana que inició el 9 de mayo ya han jugado dos oportunidades dos partidos que se cuentan como derrota primero fueron vencidos por los Orioles de Baltimore y posteriormente perdieron el primer juego de la serie de tres desafíos contra los Rangers de Texas en Arlington el pasado martes 10 de mayo todavía están pendientes por completar dos juegos más contra el equipo tejano y luego el equipo de Kansas City culminará los partidos de esta semana en Denver en Colorado donde jugará por tres oportunidades con el equipo de la división oeste de la liga nacional por lo que entonces daremos la presencia de una serie interna esto da a entender entonces que los Reales de Kansas City al término de esta serie contra los Rockies de Colorado estarían jugando nuevos nuevos seguidos en calidad de visitar veamos entonces cómo le va a ir a los Reales de Kansas City en lo que queda de esta semana y si pueden cortar esta racha de tres de agotas que tienen vigentes en este momento contando los escalabros que han sufrido contra los Orioles de Baltimore y los Rangers de Kansas en nuestra sección de hoy de historia de los Royals aprovechando el hecho de que Mike Martini pudo alcanzar su victoria a 700 como estrategas en las mayores vamos a hablar sobre los cinco manager de los Reales de Kansas City con mayor cantidad de victorias con el club esta lista está liderizada por Ned Joss quien es el manager de los Reales de Kansas City que ha podido conseguir más triunfos con la divisa Ned Joss quien estuvo hasta por diez temporadas con el equipo de Kansas City desde el 2010 hasta el 2019 dejó una marca general de 746 triunfos y 839 derrotas para un promedio de victorias de 471 entre los hechos más resaltantes que Ned Joss pudo conseguir por el equipo de Kansas City fue que ganó dos veces el banderín de la liga americana 2014-2015 y en el año de 2015 inclusive se tituló campeón de victoria el segundo manager con la mayor cantidad de victorias con los Reales de Kansas City al propio tiempo en el manager que tiene el mejor desempeño en la nación de ganas y perdidos nos referimos a Whitey Herzog quien desde 1975 hasta 1979 condujo las estrategias del equipo de los Reales de Kansas City hasta por tres temporadas seguidas los tituló campeones de la división oeste de la liga mexicana 76 77 y 78 el récord de Whitey Herzog con los Reales de Kansas City fue de 410 triunfos y 303 derrotas para tener un promedio de ganado de 574 el tercer manager con la mayor cantidad de triunfos en la divisa de las Reales de Kansas City es Dick Hauser quien estuvo con el equipo de los Reales como manager desde 1981 hasta parte de 1986 y Hauser que ganó la primera serie mundial para los Reales de Kansas City en 1985 dejó una marca de 404 triunfos y 365 derrotas para fijar un promedio de ganado de 525 el cuarto manager con la mayor cantidad de triunfos en la divisa de los Reales de Kansas City es Tony Muser quien por 6 temporadas fue el estratega de los Monarcas dejó una marca de 317 triunfos y 431 derrotas para dejar un promedio de ganados en la divisa de los Reales de 424 y el quinto manager que cierra la lista de los managers más ganadores de la divisa de los Reales de Kansas City es John Watan quien por 5 temporadas estuvo al frente del equipo de Kansas City desde 1987 hasta 1991 ganó en 287 oportunidades y perdió en 270 ocasiones su porcentaje de triunfo fue de 515 entonces estos son los 5 manager con la mayor cantidad de victorias en la franquicia de los Reales de Kansas City ustedes preguntarán ¿y en qué lugar está Maimatin? el manager actual de los Reales de Kansas City bueno hasta este momento dentro del listado de 20 managers que han podido estar al frente de los Reales de Kansas City en algún momento de la historia del club Maimatin ocupa el puesto número 14 con 109 y 1 entonces el próximo que pudiera digamos alcanzar Maimatin en esta lista de los manager de los Reales de Kansas City sería Jim Fry quien pudo lograr con el equipo de Kansas City 127 triunfos bueno de esta manera damos por terminado el podcast en español de los Reales de Kansas City hablando de los Royals donde empezamos hablando de uno de los novatos que presenta mayores expectativas para el equipo de los Reales de Kansas City en Jim Melendez y terminamos hablando en la historia de los Royals de los managers más ganadores de la diversidad queremos que la próxima vez que tengamos la oportunidad de compartir con ustedes en el podcast en español de los Reales de Kansas City tengamos noticias buenas sobre una gacha positiva que el equipo que tiene su sede en el Customer Stadium pueda enderezarse y escalar posiciones en la división central de la línea americana si les gustó el video por favor le den un like al segundo tiempo les invitamos a que se suscriban a nuestro canal que pasa MLB y que den la campanita para ser notificados de nuevos videos como acá acabamos de disfrutar soy Carlos Parra Machado y esto es Hablando de los Gómez el podcast en español de los Reales de Kansas City hasta una nueva oportunidad